Me contento de comunicarme con ustedes de nuevo. Seguimos el viaje por los capítulos del libro Inducción Miofacial. Segundo capítulo, definimos la fascia y al mismo tiempo la definimos como el sistema. El objetivo es el siguiente, si yo analizo cualquier tipo de movimiento corporal, todas esas estructuras están actuando. Es muy difícil decir que solamente me interesa artroquinemática, me interesa de igual manera la tensión o el estado de pretensión que tiene la piel. ¿De qué manera responden al impulso terapéutico diferentes sistemas corporales? Igualmente sistema neurológico, igualmente sistemas circulatorios, como también por supuesto el sistema musculoesquelético. Analizamos la base científica sobre la teoría de los sistemas. Nos ayuda luego a entender por qué el movimiento ocurre en alguna parte que yo no estoy tocando durante el proceso terapéutico. ¿De qué manera se transmite este movimiento? Entonces los invito con el segundo capítulo, análisis de teoría de sistemas. Hasta la próxima.